Bueno, pará, me dejan presentarlos a cada uno de ustedes, por favor. Primero vos, no te voy a presentar porque estás re violado, ya todo el mundo lo sabe. Él es el que le decía a Juli camión, a dos chipi. Últimamente estuve hablando mucho de vos en mis streams. Él es la persona a la cual le digo que le falta un ojo. Como me mira. Te digo ojo y yo ni cuenta esas cosas y te pido mil disculpas, soy descansero, pero bueno, no pasa nada. Podés barriarme igual, si eres tú. Tenés tetas, claro. Vos también igual. Estás notado. ¿Vos no sos la TC3? No. Vos, presentate vos. El mejor amigo de Potter. No sos mi mejor amigo. ¿Ves que estás loquito? El hermano de John. Salí. No. El primo de Snobby. El primo de Snobby, qué cringe. Bueno, vos, que para mí, aunque estés seco en el grupo, sos el más lindo. Gracias. Pero disculpame que cada vez que venís a mi stream te incomodo. Sí, me la das toda. Sí, siempre te tiro muchas flores respecto a tu físico, pero es una realidad. Se agradece, se agradece. Tu novia es hermosa también. Sí. ¿Quién de la TC3 falta acá? Pará. No estés, pará. No usés. Anda bien la puerta, por suerte. No digas ni DAW, ni RETRA, ni nada. ¿Ok? Siempre calmado. Dale. ¿Quién falta? Ah, quería decir que yo no entiendo el Tasteta. Ahí va. Ah, es verdad. Vos no sos la TC3. Él es de la TC3 King. Juega con... Entendés que Nemo está en el mismo grupo que Lordi que tiene 13 años. Che, dejá de cruzarte en nuestro grupo, vos no sos parte, eh. Permiso, es mi medio, ya no parezco más. Ok, vos no sos parte. Acá de la TC3 es un grupo cerrado. Yo soy el pabellón 4. Sí, claro. Las pelitos, ¿eh? Un chá de tu madre. Nemo, ¿qué darías vos hoy día por ser parte de la TC3? Porque viste que te metemos con la TC3 King. ¿Puedes tocar el raro este, no? No, no pongas incómoda a la gente que pita. Esas manos. ¿Sabes qué pasa? No me moleste que me toque. Pero tienes las manos transgiradas. No están las giradas ahora, ¿verdad? Pero no, estás incomodando a la gente. ¿Sabes qué pasa? No solo le transgiran, le tiemblan. Entonces vos tenés que... No estás en una propia... Sí, te abraza así. Claro, y vos así, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, viejo? No lo abraces, chiqui, lo incomodás. Siento raro, a mí me siento muy raro. Él es la TC3 King, pero no nos cogemos a la TC3 King nosotros. ¿Tienes como un dar el aspecto de un buen amigo, boludo? ¿No tiene rebaja? No, hasta la tiene rebaja. Ahí va, basta, basta. ¡Ay! Ahí va. Basta de incomodar gente, basta de incomodar gente. A mí me incomodás, o sea, me estás generando como una... ¿Al chat? Al chat. No es... ¿Cómo al chat? Al chat, no al chat. Al chat le incomodo. Pero me da igual, decime bien. O sea, ¿cómo al chat, boludo? ¿Qué querés? ¿Qué haces? ¿Quién es el más sucio de la TC3? Mirko. Mirko, Mirko. ¿Y esto de mierda lo odio? Lo odio a Mirko. ¿El más millonario de la TC3? Es caracho. No, Mirko. No, es caracho. No, no, no. Amigo, el pa... Son los dos millonarios, pero Mirko no tiene señor. Amigo, es caracho mucho más... No, no. Para mí, para mí el más... El más sucio de acá es el cacho, pero por lo menos en que había. ¿Pero por qué? Esca. Me dijo que no hable más de su auto. Pero amigo, ¿viste lo que es eso? Vale más que Mirko el auto. ¿Y quién está más ganado ahora? Contemos a los terrenales y a los extraterrestres. Seco y King son extraterrestres. No los contemos. De los terrenales. ¿Quién está más ganado? Este de acá. ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? La tiró y explotó todo. A ver, ya. Mirko con Medusa. Yo tengo una opinión. Lo único que voy a decir es que Medusa, por favor, no lo dejés a Mirko. Nada, porque la anterior novia Mirko se la robó el himno. Así que... Bueno. 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 Después de todo. Después de todo. Yo me pregunto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado viejo de manzaña, boludo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La ex a él lo dejó destruido. Nunca va a la superó y ahora está tapando las obras con la actual. ¿Cómo te estás haciendo mierda de familia, boludo? De Chiqui, tiene el culo a fisurado. ¿Por qué no? ¡La puta! ¡Ah, soy yo! ¡La puta! Pero te tiraste la Perso solo. ¡Ah! Te autobarriaste. Shippy. Es una palabra que últimamente se empezó a usar su nombre para algo malo. Como por ejemplo, Icardi. Ahora, lo que le pasó a Shippy es que cuando alguien erra algo, ponele... Yo quiero poner esto adentro de esto. Si lo erro, digo un micrófono de un Shippy. Porque lo erré. En la época de Shippy, tiene el peor Ibex de todas... Es que tiene un clip errando ocho tacticazos seguidos. Ocho tacticazos seguidos y pasando por el frente de la gente sin disparar. Perdón, esta pregunta va a ser un poco atrevida y quiero que la respondas con sinceridad. Sí. Que no veas de un ojo, ¿hace que te afecte el Ibex? ¿O no va a quedar? No tengo ni la menor idea de escalada. Claro, porque... Claro, vos seguro que sí se juega con los dos, ¿no? Perdón, aquí guardé. ¿Sos uno de los jugadores más adultos que ya tenés? 25. 25 años, adultos, que ingerea y dentro de todo le va bastante bien. O sea, no te va como King, pero no te va mal. No te va mal. ¿Con quién jugás? Comentame. Con Lordi. Con Lordi. Un niño de 13 años, virgen. ¿Sí? ¿Qué pasó con Mirko? ¿Por qué sacaste a Mirko de tu trío? Explota a Luis. ¿Por qué sacaste a Mirko de tu trío, JP? La vida interna, jugar con Mirko es un tema, ¿viste? Podés hablar y de la nada te podés estar diciendo la muerte, ¿viste? Sí, sí, es un tema. Mirko cada vez que muere en el Fortnite va al chat del que lo mató y le dice... Ojalá tu vieja la pisa un tren y vos quedes vivos y sufras. ¿Quién está más loco de todo el grupo? ¿Quién tiene problemas mentales? Para mí, él. Para mí, él. Depende. ¿Problemas de ir a Mirko? Amigo, dale. ¿Problemas de ir a Mirko? No, pero dije problemas mentales. Él está loco. Amigo, Sam le escupió agua y dijo, ¿qué haces? ¡Mirale, mirale, mirale la cara! ¿Quién tiene problemas? ¿El que reacciona o el que acciona? Es que no tiene sentido. ¿Qué hora viene y me escupe? Literal que es la única charla que tuvimos. Charla no, charla. Charla no se le dice, se le dice charla. Y me hacía sentir re incómodo. No sé qué onda. Está como colocando asentación en Nemo. ¿Lo conozco? Era re raro también de chiquito, amigo. Sí, sí, es estúpido. Ahora, como todos somos un grupo que venimos todos del Fortnite, voy a hacer una pregunta complicada y bastante comprometedora. Sacando a King, obviamente, ¿Quién es el mejor jugador de Fortnite de la TC3? Esca. Eso es vos, amigo. Vos está. Ah, sí, contá a John. Él está re violado igual. Amigo, me acuerdo que una vuelta a Canning, que es el orden de contenido, le dieron una Wader. Para mí, incluyendo a Esca, a John y... La mierda. Ah, bueno. No, 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 no. Tragá, yo. Yo no quiero. Yo no quiero. ¿Y vos a qué estás dedicado tu vida? Jugar balda. ¿A qué te reíes, amigo? Parecés un pito. Él me banca. Literal, mirá lo que tienes en la cabeza. Él me banca. Oye, pero es un pito. Ah, por eso se tapa con la capucha, boludo. ¿Quién es el que peor les cae? La TC3. Yo tengo una. Y arranco yo si quieren para romper hielo. No lo van a decir a Mil. Pero, para mí, no. No es que peor les cae, pero como que es menos relación. Por peleas, Mirko. Porque me peleo siempre. Pero si tengo que poner ahí con esta G de G de Hiel de mierda. Y cuando tenía poder me rompía los huevos, Damash. Damash. Yo a Damash no lo soportaba. Damash, yo decía, ah, un poquito a la noche. Me decía, gritaste mucho. Baneado 24 horas de rica. ¿Pero abrón la TC3? No. Y cuando estábamos en el de TeamSpeak. A Damash le decía viejo pascuero y me iba 24 horas. No podía entrar por un año. A mí un día me baneó por un año. ¿Cómo me iba a hacer? Me iba a hacer por un año viejo y la concha de tu madre. Ahora lo cago puteada. Porque mi amigo, no me dejaba, no me dejaba. Literal, no me dejaba hacer. Sí, a vos me... Yo tengo un juego. ¿Quién? Sí, Nemo. No, vos caes mal. Pero él no es la TC3. Pero él no es la TC3. ¿Quién es el que te cae? Ah, nada. Cae, por así decirlo. A mí me dejé de que cuando no para, no para, es Snooki. Porque Snooki no para. Amigo, tiene que... O sea, si me decís, como con el que menos relación capaz es Snooki. Pero mal ninguno. No, yo me doy muy bien, pero ven cuando se pone cargoso no lo tengo. Amigo, Snooki es un nene de 15 que se siente resarpado porque invirtió un poco en Ethereum. Y bajó. Y bajó. O sea, es un nene que invierte en criptomonedas y se cree que sabe y se hace pillo. Y invirtió en Ethereum ayer y hoy bajó 700 dólares y perdió ahorita. Y lo hizo perder a Snooki. Ah, y le dijo a Snooki que era un cargador. ¿Por qué se pelean con ustedes dos? El más cringero, el que más vergüenza ajena da de grupo. Después de vos. ¿Quién es? ¿Sin contarme? No, no, contándote. ¿Contándome? Sí. Cringe. Sí. Viejo, no te hagas el que estás pensando para decir yo. Yo no doy cringue, boludo. Pero mirá lo que acabas de decir. No es cringue, boludo. No es cringue, es cringue. Pero si saben todos ustedes que pato es cringue dependiente, boludo. Pero mentira, no soy cringue dependiente. Sos cringue dependiente. Mentiroso. No me señales con el dedo. Quiero que todos voten a la vez. 3, 2, 1, ya. Vos, viejo conchudo, te recavió. Pero escuchame. Vos sabés que si me puedo... Me quiero... Me quiero... No me toques. Sabés que si me quiero poner serio, me pongo serio. Ay, es que me de loca. Escuchame. No me toques, no. Tranquilo, amigo. Te quiero charlar. Roca. No. Quiero charlar, punto qué, punto qué. ¿Y vos qué opinás de Tauroxy? ¿De Tauroxy? El otro día vi un TikTok. Ahí va, ahí va. Ahí va, escuchame. Dos cosas. Está buena el TikTok. No, 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 no. Es menor. Te juro. Te juro. Te juro fue sin querer. Te juro. Te juro fue sin querer. Es menor, amigo. Te juro fue sin querer. Te juro que fue sin querer. Te lo juro. Pero no podés decir que está buena. Es menor. El TikTok estuvo bueno. Ah, el TikTok estuvo bueno. Fue el TikTok de que decía que si van a chamullar no pongan el fueguito. Que vayan a destacados a hablar de la música que les guste y eso. ¿Cómo? No me toques. No te acerques. ¿De 28? ¿Qué? Pará, pará. Me parezco de 28. A mí me pareces más pendejo. ¿Viste? Estoy re bien, me recuido. No, no, no. Sí, parecés una rata, pero tenés 28. Ahí está, ahí está la rata. A ver, yo puse esto de traigan preservativos. Es, 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 obviamente joda, ¿no? ¿Trajiste un porro? Pero si vos pediste. ¿Eh? Chiqui, ¿tomaste el autismo vos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bautizado? Sin la B. Jota. Es jota. A él le cortaron. A él es como son. Mira, el abajo cortado. Ah, ¿vos sos jota? Ya, lo decían. Como si hubieras un insulto, ¿viste? Lo bueno, no es punedo, amigo. ¡Ah! ¡Qué es el sol! ¿Qué haces esto, viejo? A ver, vamos de vuelta. ¿Viste que querés amagar? Bueno, te saludo, te saludo. ¡Ah! ¿Qué haces, viejo? Pero, ¿por qué vas a asustar? ¿Por qué nos hace más el...? Pero yo nos hace más eso. ¿Cómo era? 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 ¿Tiene 40? ¡Nike! ¿Qué? ¿No era así? No, pero... ¡Nike! ¡Nike! Me dijo que cuando yo era pequeño se hacía. ¡Ah! ¡Claro! ¿Vos lo sabés? No, amigo, que no estaba tan violado. ¡Nike! ¿Qué dijo tu novia de mi, Nemo? Soy el que más gracia le da este C3. ¿Por qué? Pero pará. Me dijo, es muy gordo y gracioso. Y algún descanso lo tenía que ver. Escuchá, yo dije, ¿cómo es gordo y gracioso? Me dijo, que sea feo lo hace más gracioso aún, dijo. Eh, boludo, a mi novia también le da risa como renguías. No, lo que pone Snoky en el chat es no sé, es inleíble. ¿Qué puso? La novia de Nemo tiene tremendo culo. ¡No! 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 Y comentame, ¿cómo fue todas estas peleas que tuviste? Porque bien sabido es que con el gordo te has peleado a mano de poder, te aburriste. Pues fue así, yo estaba jugando en la Windingo, en la liga. Sí, Windingo es como una comunidad de counter me conocí. Sí, una liga. Y le dije a un loco, se compre una Ouija para hablar con la madre. Que se compre una Ouija para hablar con su madre, sí. Y el gordo me contestó algo como diciendo, no podés decir eso. Y yo le dije, vos hacés malabares con tus cromosomas. Y fue toda la mierda. Y ahí me funaron. El gordo me hizo banear, me sacaron de la mierda y después volví, pero se pudrió ahí un tono. Pero estuvo bueno. Ahora el baneo es él. Ahora él lo banearon. No, pero lo que vos sos pato no le gana, no le gana a nadie. Yo no bardeo. Chat, yo soy tóxico, respóntame la verdad. No, 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 porque no te conocen. Sí me conocen. Ellos me conocen más que nadie. Yo te... ¿Le puedo decir tú esperate en stream? No, yo no me voy a autofunar. No, bueno, cuéntalo vos. Si, si no yo lo cuento mal y que... Me meto al LOL. ¿Cuánto? Me mando solo. Mando el link de Discord. Un disco random. Un disco, no te llamo, ponle el Javier. Cuando entran al Discord, les troleo el game. Y lo cago a putear. Y lo cago a putear. Y lo cago a putear. Es divertido. Es todo legal. Fue en el juego. O sea, es todo legal. Así pasa tiempo. O sea, nica vida. Y además soy mejor que todos ustedes cuando al LOL. No. A él no. A él le pasa el trabajo, bro. Qué chiqui. Qué chiqui, boludo. Ah, pero vos competías con Grafo. Sí. ¿Qué te soplás la mano rara, boludo? Es que tengo calor. No.